Nosotros en este caso venimos en una sinergia muy fuerte de lo que ha significado poner en prioridad la educación técnica en el país y en la provincia. Y nosotros en Misiones, además, con una fuerte impronta de lo que tiene que ver con acercar el servicio de la educación, especialmente la educación secundaria, a cada lugar en la provincia de Misiones. Porque esto se trata de acercar, de estar más cerca, de poner el servicio público de educación cerca de donde está la demanda, en este caso, los jóvenes que tiene nuestra provincia. Yo miraba y hacía unos cálculos y algunos datos que por ahí aparecieron, cuando uno busca que algo sea prioridad en el gobierno, le hacen falta dos cosas que si no van de la mano, difícilmente tengan éxito. Primero la decisión política y segundo el recurso. Si vos no tomás una decisión política, no se va a poner el aparato del Estado a trabajar en un sentido. Si vos, por más que tomes una decisión política, no le aplicás los recursos, esa decisión política queda en una presentación o queda en un proyecto, queda en un programa. En este caso, lo que nosotros tenemos es una decisión política que tiene resultados más que concretos, con números que son espectaculares y que tienen que ver con el plan estratégico principal en materia de educación, que es la inclusión. Nosotros, a partir del concepto de inclusión, es que vamos generando todas las otras decisiones. Como puede ser inclusión temprana, con las creaciones a las de 4 y 5 años, en 5 años prácticamente universalizadas y en 4 años cerca de lograrlo. Como puede ser la creación de escuelas secundarias, de tecnicaturas de nivel superior, de jornada extendida, de jornada completa. Todo tiene un común denominador que es incluir al joven, al alumno, también al adulto en el sistema educativo.